Que me pedo, vamos Timmy, yo te salvare Y que tal saludos como estan? Espero que esten bien, estamos en un nuevo video para el canal Esta es sobre Happy Wheels Un juego que pues ya esta En renacimiento un poco Así como lo esta el minecraft en estos momentos Y pues nada Ya aqui elegí pues Los mas Rating de esta semana Y pues nada Vamos a buscar que hay aca A ver aqui que hay Hard Battle Run Me estas diciendo que es Difícil Bueno pues es que tal vez De como la manera que inicio Tal vez tendra pues Razón, no? Vaya Así que por nada Uy no 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 Es que se mueve muy rápido Osea No siento bien el El control Ay no es que en serio Ah pues queremos matarlo ya No pero osea yo queria Bueno Uy cuidado que me voy volando Sabes que? Mejor Dejo esto No siento bien el El control de la cita Vaya A ver que jugamos Jugamos un Parkour Y esto aqui Bueno si me cargaran Los personajes Hace pronto No Ay no es que son puras mamadas Wey A ver juguemos un Un Pogo Fight Si un Pogo Un Pogo Yo creo que un Pogo Pasar Genial Aquí Pago Aquí A tu casita Punto com Y No te vayas a atlar Eso por favor Ay Bueno Ay no Ay no Ay no Uff Es que lo dijo Y lo hace Aquí matamos Al Bueno no lo Ya valio Madres Es que por estas cosas Es que no juego En este juego De verdad No 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 A ver vamos a empezar De nuevo A tomar Eh me preocupa Porque quedo en todo el medio Y es capaz de que Con lo pendejo que Es Este señor Eh a ver Te corres Te corro Es que dejó la pierna En todo el medio Y si No me deja saltar bien Mira O no me deja saltar bien O me hace deslizar Ya Ahí esta Eh gracias Pierna del señor Sin oír Entendido Usted no aprende Verdad Último intento Es en que la tercera La vencia ¿Si o no? Si pues nada Tranquilo chicos Que eso estaba planeado Nomás mi columna Estaba un poco bien Aquí están Tranquilo Ned Piensa en la Biblia Sagrada Biblia Esa si fue error Esa si fue error La cuarta Pero que es esta manera De morir Pero que es esta manera de morir Que alguien me lo diga A ver De un modo Zombie escape No pero no aparece el personaje Es que Matrix No tampoco tiene personaje A ver que es esto WWE Ah vamos a agarrar la WWE Que chido John Cena Ya Es todo Es todo Solo teníamos que cierranos como John Cena Ah ya mire Pero como lo agarro Si es que no alcanza No alcanza No osea Tenemos que matarlo Vaya Ay no es que Es que no alcanza No alcanza de verdad No alcanza No alcanza de verdad No alcanza Así que no se Pienso que no No es suficiente A ver Pasemos lista Bueno Jugaremos A ver ETSB parte 2 Osea Que es esto Vamos a mirar Que es esto Ok Que Que es esto Perdón Oh la verga Estos son de los que Te intentan matar Ok No Ni de pedo Vamos Timmy Yo te salvaré Bueno Eh Nos dije que te iba a salvar 100% seguro Así que pues nada Después vendré por ti Con una ambulancia Ok Vámonos Toma tu melón Ah era una señal Dije melón Que pendejo No 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 Uy 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 Escapé muchachos Escapé Y lo importante Es escapar Si Bueno ¿Quién tiene hambre? Pues nos vamos con otro A ver 80% imposible A ver Yo con esto Hizo muy mal A ver Hay 5 minas En el labrecho Y 3 en el labrecho 4 ballestad No como 5 Y un Una Delante Chicos Yo llegué Yo llegué Yo no digo nada más Yo mejor me retiro Yo Yo hasta aquí Y pues nada Vamos con otro Ninja Ningaboga ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede explicar qué es esto? Ah Creo que Se tienen que pasar Ah Comprendo Nomás miren Ese penezote Que se trae A ver A mi la verdad No me gustan A ver Pogo ¿Esto qué? Ay no Pero es que esto No sé Miren Miren Esto por el momento Va bien ¿Quién decía Que el Los Battle Run Se podrían hacer Con Otro personaje? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? O sea Eso también se fue Con otro Que no sé exactamente El padre De Timmy La cual yo lo llamo Roberto Imposible 100% No Ya hicimos uno No te muevas A ver De aquí Que me tengo que Dejarnos Ok Pues ya me partió Una pierna Dos Tipo Ah Se está masajeando Perro Eh Hola Vamos vamos Escapa Eso Ok Ok No No subo mal No subo mal Eh La 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 Pero es que esto No No tiene como Así como que Su personaje A ver ¿Qué tenemos que hacer acá? Welcome Bugatti A la madre Tenemos un Bugatti Gente A la bestia Gente ¿Y cómo lo manejo? Hola Ah Que es con espacio Ok Ok Bueno Vamos con un Bugatti Y No arranca ¿Por qué? Ah Ya 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 Ahí medio Se está controlando Gente Vámonos 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 Uy Ahí está Ahí está Ahí está Vamos 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 a la obra En una sola maniobra Pero Alguien me puede explicar Que tan largo está el camino Porque es que Eh Ya 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 llegamos Sin ningún problema Vámonos Vamos a buscar otro Eh Sucubos Sucubos Bueno No sé De qué tratar A esto Así que Vamos a probar Hola ¿Qué es esto? No mames Es que esto Yo lo tengo que editar Ya Ya tengo que editar El video Porque es que pone en eso ¿Qué es esto? No 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 mames Eh Llamado en el ojo Llama Que venga un paramédico No veo A ver No pues Que tengo que hacer Que alguien me diga Esos niveles No están permitidos Mejor yo me retiro Y me voy Adiós Bye Eso Eso ya estaba Ya estaba pasando Un poco De las reglas De youtube ¿Sí o no gente? A ver Es que es capaz De que se ponen A follar En medio del video Y no quiero eso Eh Pogo normal Don't try this on A ver ¿Qué es esto? Porque el mundo Está rosa De repente Ah Comprendo 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 Bueno Pues mi cuerpo Pasó Y eso vale Desde el último Intento Ahora sí Ahora sí A lo que pase El próximo Esta tiene que ser la de cierre De one De one De one Bueno Bueno Pase Pase El caso es que pase Yo no digo más Y ya ¿Para qué te digo Que no se siente? Spike Fall Ultra Hard A ver Ah Estos son los de esto Ok Ok No Es que estoy No es que estoy Bien Pendejo A ver Bien 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 A ver Dicen que Creo que esta Creo que esta ya es como la pinta Yo no digo nada más Ay 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 Esta tiene que ser Esta tiene que ser Pero es que siempre caigo en el molado No no lo entiendo A ver Ya ahora si Ahora si Ahora si Tiene que ser Rápido 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 No Imposible chicos Imposible Yo no digo nada más Eh Suicida Un suicida Un suicida Stop Oh Voy a suicidar Voy a suicidar Adiós Adiós Eh Por Estas razones Chicas Por estas razones Que ustedes no nos aman Es que Hacemos estos casos Y llegamos a tal niveles Como estos Que Nos toca llegar Ante estas situaciones Y Afrontar este Este dilema No Pero bueno Tranquilas Métanse con otro No hay problema Ya Dejémonos de tantos damas Y Y busquemos ya como que El último para Rematar esto Vaya ¿Qué es esto de Breatta? Breatta No sé No sé qué es Ok Estamos como en una Casa No sé Ah Es como un cole No sé qué es La verdad A ver ¿Qué tengo que hacer? Bueno Entramos a una tienda Es que Solo tenemos que Hacer un recorrido ¿O qué? No entiendo ¿Y qué? Me freno acá Y ¿Y ya es toda? ¿Ya es toda wey? A ver Quítate la máscara Quítatela wey Ya es toda wey En serio Busquemos algo De verdad A ver Troll No, no No quiero terminar Trollado El video Ok Shortlock 4.0 Ok Ah Pues terminamos con este Pero agarra una sola Devuélvelas Que me las devuelvas Que me las devuelvas He dicho He hecho Chicos No me las quiere devolver Ven porque no hay que Oprestar las cosas A ver No No me las quiere devolver Quédatelas entonces Ahí tienes Tú tiene Es tu papá Y Y Lamentosamente Chicos Me quedan dos Esto tiene que ser Ay no Es que si estoy bien pendejo No mames A ver La última La última Pero pues No es que ya las estoy botando No mames Es que si soy pendejo A ver Esto tiene que ser así ¿Ah? No mames Es que quedó nada No Pero es que porque las agarra todas O sea Es que me parece que hay muchas Deberían haber un poco menos No Pero es que Voy a intentar agarrarlas Desde Que no sean tan Estas Ahí está Devuélvelas Bueno El caso es que me dio la victoria No había otra manera Pues nada Ya Yo creo que lo dejaremos hasta acá Así que pues nada chicos No olviden dejar su gran like Su gran comentario Suscribirse Que es lo más importante Y no olviden activar esa campana Por favor Que sin la campana No nos llegan estas notificaciones Y pues Adiós Bye Bye